Canal 6 TV En conferencia de prensa, el movimiento antorchista anunció el evento de aniversario en el que se celebrarán 28 años de presencia y trabajo en 13 delegaciones de la Ciudad de México. Así lo mencionó la arquitecta y representante de la organización en la capital, Gloria Brito Nájera. Hacerle la invitación al público en general, sí está pensado fundamentalmente para nuestros compañeros antorchistas, pero como decía, las puertas están abiertas, cualquier persona que guste acompañarnos, los grupos culturales no es presunción, pero sí han alcanzado bastante calidad los grupos culturales que vamos a presentar ese día, entonces cualquiera puede ir a verlos y quien quiera presentarse o quien quiera asistir, repito, nosotros nos esperamos con los brazos abiertos. Este acto político-cultural se llevará a cabo este próximo 20 de mayo en la Plaza de Toros México, en punto de las 7 horas, y se presentarán diversos números artísticos como música y danza interpretados por grupos culturales nacionales. Además se espera la asistencia de 40.000 antorchistas capitalinos. Al evento asistirá el secretario del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán. Desde que Antorcha comenzó su trabajo en la Ciudad de México hace 28 años, apoyando a los campesinos que emigraban a la ciudad, se ha desarrollado a lo largo de las 13 delegaciones en donde tiene presencia, logrando avances en materia de educación y deporte, así como vivienda y cultura. Hemos estado reactivando el trabajo de nuestra organización, haciendo mucha labor con la gente, nosotros hacemos mucha labor para concientizarla, para decirle que si quiere un cambio, necesita organizarse, necesita luchar. Nosotros no, sinceramente no comulgamos con los cambios de que vengan de arriba, sino que el cambio que nosotros también lo buscamos, creemos que debe de venir de la gente misma. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.